Bueno, para mí hoy es una efemérides especial, es la sensación de encontrarme como siempre ha sido en mi casa, pero además reconocido por mis compañeros de isla, por las personas que viven aquí y reconocido, y sobre todo teniendo esa sensación de que la vida te da sorpresas y te hace feliz en determinados momentos. Esta es la sensación que en estos momentos me embarga. Yo no puedo añadir mucho más, yo he gozado, entre otras cosas, de los parabienes de los medios de comunicación a lo largo de los días que me han tenido que enfrentar a la cruda realidad volcánica. Entonces, yo lo único que puedo hacer es volver a agradecer. Es lo que voy a hacer en unos momentos en el acto que me va a nombrar definitivamente hijo adoptivo de La Palma. Voy a gastar más de la mitad de los folios en darle las gracias a todos ustedes, porque en realidad es como tiene que ser, es lo que es. No puedo añadir mucho más. Yo creo que sí. Bueno, para nosotros es un día muy especial. Puede sonar atópico, pero de verdad que incluso me emociono. Miguel, hoy se le reconoce no solo la última parte de su trayectoria profesional, la gestión que realizó con el volcán, sino toda una trayectoria de vida dedicada a las personas, a dar su vida por mejorar la vida de las personas y por mejorar el medio ambiente, no solo de La Palma, sino prácticamente hoy me comentaba que ha estado desempeñando su función en 5 de las islas. Por tanto, La Palma solo puede tener palabras de agradecimiento. Además, su último servicio, alargando su salida de jubilación, ha sido para servir a la isla en los momentos más difíciles de la historia por la que hemos atravesado con la erupción volcánica. De verdad que no sé qué hubiera sido nosotros sin el apoyo, la veteranía, la sapiencia, el saber estar de Miguel en esos momentos tan duros y tan difíciles, en los que de verdad que lo sentí cerca, con mucho cariño, perdonen que me emocione, y de verdad que no hay palabras para poderle agradecer todo su trabajo. La primera vez que vi a Miguel Ángel Morcuende fue a través de la televisión. No siempre portaba buenas noticias, ya que a su figura se recurría siempre que un incendio nos hacía sufrir a todos los palmeros. Ahí estaba él, dando seguridad a una situación que a muchos nos generaba angustia y miedo. Sus conocimientos de nuestros montes, a pesar de haber nacido lejos de ellos, aportaba confianza a la población, pero sobre todo a su gente. A los cientos de trabajadores que cada vez que ponía bajo su dirección en una emergencia, sabían que estaban en las mejores manos para garantizar su seguridad y trabajar para acabar cuanto antes contra aquello, contra lo que luchaba. De esa primera imagen de Miguel Ángel a la de unos años después, cuando la vida hizo que nuestros caminos se cruzaran, primero en la militancia política y más tarde en la gestión pública, desde entonces he conocido a una persona intachable, a un compañero ejemplar y a un amigo incondicional. Recuerdo especialmente aquellos complicados meses del verano del 2019, en el que Morcuente, como siempre lo hemos llamado, me demostró una lealtad y unos principios que no solo le agradezco, sino que además se han convertido en un ejemplo para mí. Muchas veces he oído definir a Miguel Ángel como un caballero, y Larrae dice que caballero es aquel hombre que se comporta con cortesía, nobleza y distinción. ¿Hay algo que pueda definir mejor a nuestro homenajeado hoy? Todo aquel que tiene la oportunidad de tratar unos minutos con él, estoy seguro que podrá compartir esta definición. Son múltiples los servicios que Miguel Ángel ha prestado a los palmeros, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, a la Dirección de la Administración General del Estado, y en cada una de esas responsabilidades ha estado siempre con un enorme sentido de la responsabilidad, pero sobre todo con una profunda conciencia de servicio a España. Miguel Ángel Morcuente Hurtado es, desde hoy, hijo adoptivo de La Palma. Esta isla en la que no nació, pero a la que ha unido su historia personal y de su familia. Aquí Miguel Ángel se ha metido en cada una de nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestra propia forma de entender la vida. Él, desde hace muchos años, es un vecino más de la Alameda, alguien que ha entendido perfectamente lo que supone el orgullo de ser palmero. Un convencido de lo importante que es proteger nuestro patrimonio natural, al que ha dedicado la mayor parte de su vida profesional, pero también un ferviente defensor del progreso que necesita La Palma para seguir construyendo esa isla de oportunidades en la que él también quiere seguir viviendo. Miguel Ángel Morcuente Hurtado. Muchísimas gracias por tu servicio a esta isla y felicidades por este reconocimiento de quienes desde hace mucho tiempo somos tu paisano. Muchas felicidades. Gracias. 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 Como pueden ustedes entender, hoy es un día muy especial para mí. Bueno, es una jornada inolvidable en la que me encuentro arropado por un montón de personas, por muchas personas que me quieren y que además provocan en mí una especial felicidad. Como ha dicho la secretaria del Pleno, también amiga, Noemí Marante, la distinción que hoy me hacen se refiere a una trayectoria vital de compromiso personal y profesional, pero a ninguno de ustedes se les escapa que si el volcán no se hubiera cruzado en nuestras vidas, pues a lo mejor yo no estaba aquí. Y por tanto es el momento de la gratitud. Esta gratitud me brota como parte de la herencia educativa que mi padre grabó a fuego en mí, pues de bien nacidos es ser agradecidos. Así, debo agradecer al presidente del Cabildo de la Palma, al consejero de Administraciones Públicas y Seguridad del Gobierno de Canarias y al delegado del Gobierno en Canarias, su confianza en mí para asumir a propuesta de don Julio Pérez la dirección técnica de una emergencia que nadie sabía cuánto iba a durar, si es que realmente se producía, ni cuáles iban a ser los efectos de la misma sobre la geografía palmera y sobre las vidas de las personas que habitaban el Valle de Aridane y de todos los palmeros en general. Fueron momentos complicados, llenos de incertidumbre, de tal manera que cuando tomé la decisión de aceptar lo acompañé de una frase dirigida a mi buen amigo Gustavo Armas, el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, dile al consejero, a Julio Pérez, que acepto aunque me estéis llevando al matadero. Y a partir de aquí empezamos a trabajar con un operativo que está muy bregado en emergencias de distinto tipo, aunque ésta fuera novedosa para todos, escogiendo a los mejores, y los jefes de los grupos operativos saben a qué me refiero, para tratar de hacer frente al enemigo común. Especial nota, se lo he dicho al verle, le he dicho que le iba a poner verde en el discurso, especial nota para Gustavo Armas, persona que siempre ha estado atento a cualquier requerimiento o sobresalto de la emergencia, junto a su equipo, a un impagable equipo. Gustavo, sin ti no soy nada. El honor que ustedes me han otorgado es muy grande, pero el acuerdo unánime que ustedes han adoptado me llena de orgullo y satisfacción si me permiten parafrasear regiamente. Nada más. Gracias con mayúsculas. Aplausos. 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 Aplausos.